Sete horas Te olvido que tenías novio y hoy vienes a hablar Como si nada a rogarme pero yo ya Hoy tengo lo que quiero, mujeres y dinero No quiero nada en serio Siento por dentro que mi corazón dañado está Me siento grave al pensar que estás con alguien más Pero le harás lo mismo porque no es tu tipo Lo engañarás conmigo Arriba del Mercedes Benz Impregnada Dior quedó Cuando lo hacíamos en el asiento de atrás Y yo haciéndote venir Mojado los pantes Un cler que yo te di Para irnos a Madrid Y por Eduardo Ruiz, mija Ay, ay, ay Llevo dos días bien enfiestado y no voy a parar Y estoy seguro que tú también vas a hacerlo igual Pero me da lo mismo que andes con otros tipos Ellos no son tu tipo Cierra los ojos y en tu mente mi cara verás Recordarás aquellos tiempos cuando te daba Fumabas a escondidas Conmigo te perdías Porque nadie más quería Arriba del Mercedes Benz Impregnada Dior quedó Cuando lo hacíamos en el asiento de atrás Y yo haciéndote venir Mojado los pantes Un clic que yo te di para irnos a Madrid Un clic que yo te di para irnos a Madrid